Música Bienvenidos a la 16ª Feria de Libro Internacional de Lima Nos encontramos acá en el stand de nueve editores Stand de Loreto, stand regional Si, estamos realmente agradecidos por participar en esta feria Creemos importante que los escritores, los que hacen los libros O sea, los, digamos, los que producen los libros deben estar en este tipo de ferias Para poder promover a los poetas, para poder promover a los narradores, a los escritores Y de esa manera ir creciendo en lo que es la promoción de la cultura amazónica ¿Y qué tipo de libros y autores han venido este año a la feria? Justamente, bueno, tenemos, las obras son básicamente de Loreto Tenemos a Percy Vilches, acá lo voy a presentar a Percy Vilches También tenemos a César Gildebrandt Tenemos también, por ejemplo, a Ernesto Cardenal Tenemos al colombiano Juan Carlos Galeano Entonces, aunque parezca mentira, Tierra Nueva logra trascender las fronteras Y estamos apostando, como vuelvo a repetir una vez más Por la cultura, para promover las obras de estos grandes autores Acá está Percy Vilches, me gusta un gran escritor, Loreta Noel, amazónico Que también está participando en esta gran feria En 1912, un cauchero conocido en el Perú, yo sé, Arana Lleva a un indígena aguitoto que se llamaba Juan Aymena a Londres Desde la aldea selvática a la capital del mundo de ese entonces El objetivo de Arana era llevar que Aymena se convierta en el primer doctor indígena O sea, en el campo del derecho Pero resulta que poco después viene la crisis del caucho Y se acabó el imperio de Arana El presente libro narra, se basa en un rastreo En una búsqueda de las huellas en Londres de este personaje Pero además, no solamente es eso, sino que se refiere también Digamos, a un mal contemporáneo que es el exilio O el destierro que padecen diferentes personas Pertescientes a varias nacionalidades Pero además también el libro se refiere a el propio destierro del autor De esa manera, este vitoto abasónico se convierte en una metáfora En un símbolo de un mal de ayer y del presente ¡Gracias! ¡Gracias!